¡Suscríbete al canal! 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 Oye, pero antes de eso, también vamos a hacer el comentario de nuestro gran compañero La Galleta, el cumpleañero el día de hoy. ¿Cuántos cumple mi galleta? Gracias, gracias. Cumplemos 32 años de vida, gracias a Dios. Gracias a la feroz FEME y a Caída Libre por ser parte de ellos. 32 años, señor. 32 añotes y desde luego también parte de la familia de los jinetes de la muerte. ¿Ustedes? Igualmente, felicidades Galleta por pertenecer al grupo de los jinetes de la muerte. Y también a Charlie Máscaras por los bonitos diseños, que aquí la verdad se aventó en un mil señores, la verdad. Se puso la del Puebla. Pues qué bonito programa el día de hoy, con esta rifa de dos máscaras, obviamente viéndonos guapos de verde. Y sobre todo la maravilla de Dragon Black y sobre todo nuestro padrino Cometa Galáctico. Y así, pues, si ustedes quieren una máscara profesional, visítenme en la página de Facebook de Más Fases o al 33 17 46 86 08. Sí, así es, señores. Una opinión por parte de ellas. A ver, ¿qué van a decir nuestra instructor? Yo quiero agradecer a la gente de Tercera Esencia por estas bonitas playeras. La neta, muchísimas gracias. Tercera Esencia es una marca de clase mundial. La neta, que quiere que todo México se entere que es lo que traemos de calidad. Gracias por el Tequila Biggie, gracias a todo el corporativo por uniformar a todos los programas de la Feroz FM. Y, pues, bueno, en esta ocasión presentando al equipo de Caída Libre, los Genietos de la Muerte. Adelante, mi Black. Sí, igual aquí tenemos a Eli Sotelo y a Conce, que nos van a... A ver, madrinas, ¿qué nos van a decir hoy? Bueno, yo primeramente quiero agradecerle a los muchachos de Genietos de la Muerte, al Prodo. Muchísimas gracias por todo, éxito en todos sus proyectos. La varita de fuego, la varita de fuego, es el jinete mayor. Vara de fuego, perdón, yo tengo por cariño. Felicitando también a Muerte Junior, a Cometa Galáctico, Galleta, muchísimas felicidades. Yo, a todos y cada uno de los que son parte de aquí, de este equipo. Al ganador, muchísimas felicidades de mi parte por los estímulos, les deseo mucho éxito en todo. Cometa Galáctico, bienvenido, cada que guste se genera la radio. ¡Ya siente esa señora! Pues de nuevo, muchísimas gracias de pertenecer... De nuevo, pertenecer a este grupo de los Jinetes de la Muerte, Jinetes de la Muerte, muchas felicidades. Éxito en todos sus proyectos, papá, felicidades. Y espero que cumples muchos años más. Tío, muchísimas gracias. Cometa Galáctico, una vez más, bienvenido a este grupo que es de los Jinetes de la Muerte y mucho éxito en tus proyectos. Gracias, muchas gracias. Igual, un aplauso, un aplauso y que hable nuestro gran cumpleaños de hoy. A ver, Galleta, ¿qué sentís ahora al recibir esta gran sorpresa de los muchachos? Bueno, pues sentí bonito porque me sentí ahora sí que en familia. No me había juntado a hacer algo así, no me lo esperaba. Fue sorpresa y gracias a todos de corazón. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias a todos ustedes y estamos a punto de terminar esta grabación. Más que nada ahora por Selección 11 y también Caída Libre y La Feroza FM. Agradeciendo cada uno de estos programas que cada semana nos da espacio. Y la verdad, gracias a todos ustedes. Y pues gracias, terminamos. Gracias, Tercera Esencia, gracias, Caída Libre, La Feroz FM y desde luego Los Jinetes de la Muerte. Gracias, hasta luego. Adiós. Bye.